El tomató Uy, como sale el hombre Ayrante El tomató El tomató ¡Muchas madres! No sé si me recuerdan cuando lo la indigo Rochi Rochi Ya sale Buenas noches Rochi, que tal? Buenas Buenas noches El Leve, estamos caminando, por favor. Bienvenido. Dale, rápido. Gracias Rochi, bienvenido. Gracias, chicos. Rochi, eres el puto. ¿Quién es el puto? Gracias, chicos. Dímelo. ¿Vas a llamar a la foto? Sí, hermano.